Ay, el Carolas se fue a rolar en su camión, un bache en el mar Pero al pasarla por Calquimic, hay cinco y dron con doña León Y le invito señores, y le invito señores, y le invito y le dijo así Y le invito señores, y le invito señores, y le invito y le dijo así Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tu sabor Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma que es para ti Ay, el tarolas se va a rolar En su camión, tu bache, tu pal Pero al pasarla, porque al que me Ay, se encontró con doña León Y le invitó, señores, y le invitó, señores Y le invitó, y le dijo así Y le invitó, señores, y le invitó, señores Y le invitó, y le dijo así Toma, toma, chiquilla, toma Toma, mi sabor Toma, toma, chiquilla, toma Toma, es para ti ¡Vosa Luis! ¡Viva Luis! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!